Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero presentaros el álbum con la colección completa de la minicar super 3D, de Mundicromo. Yo os presentaré la edición española, también está la italiana y la alemana. Los números y todo son igual, lo que pasa es que lo único que cambia es el nombre del personaje y la descripción, que está en otro idioma en alemán o en italiano. En esos dos países también sacaron una versión posterior, la New Edition 3D, esta no ha llegado a España, no se sabe si llegará o qué. Este sería el sobre, y esta la cajita. Como novedad, ¿qué no gusta? El precio. Antes eran 0,80, ha subido a 1 euro. Antes venían de 3 a 4 la minicar y ahora vienen 4. Han subido la cantidad, pero no la calidad, la calidad la han bajado. Ahora os mostraré las tarjetas y supongo que lo notaréis bastante. Otra cosita, sacaron la primera edición que sacaron aquí, sacaron muy poquitas, para ver qué tal estaba el mercado, si se vendía o no se vendía. Como vieron que sí, que tuvo bastante éxito el tema de las láminicas en 3D y todo esto. ¿Qué hicieron? Que bueno, en vez de coger y hacer más, lo que han hecho es comprar los sobrantes de Italia. Entonces pues nos podemos encontrar que vamos tan campantes, compramos un sobre y nos vienen las cartas en italiano. Putada. ¿Vale? ¿Cómo saber que no nos encoloman? ¿Vale? Esas cartas. La parte trasera del sobre, ¿vale? Tiene que poner esto que estáis viendo en castellano. ¿Vale? Como veis se compone de 160, de las cuales 25 son en 3D. Si esto de aquí está en italiano, lo de dentro también estará. Da igual lo que ponga en la caja, la caja siempre estará en castellano, ¿vale? Pero en los sobres de dentro es lo que te tienes que fijar. Bien, una vez explicado eso, para que no os den gato por liebre, entraríamos en la parte de las cast. Como veis, algunas como Bulmak, Krilin, Sumanda, os sonarán de colecciones que os he enseñado de Mundicromo. Pero a mi parecer, pues bueno, tiene un par de novedades que os iré mostrando, que es una de mis colecciones favoritas. En el sentido de imágenes, no de calidad, ¿vale? Como veis, bueno, se mueve algo, he visto otras que se mueven mucho más, pero bueno, para lo que es tampoco se le puede pedir mucho. Está bastante bien. Calidad. Mira. Son mucho más finitas que otras láminicas de otras colecciones, ¿vale? Es que son papel de fumar, para ser de 3D. O sea, se supone que 3D es más grueso. Pues si esto es el grueso, imaginaros la... Es que suene transparente, ¿vale? Falco un poquito más para que lo veáis mejor. Por la parte trasera, pues sigue igual lo que es el número. Y ya está. Y delante, pues el tema de la fuerza y todo esto, porque como ya os dije en vídeos anteriores, se trata de un juego de cartas. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que las colecciona, hay gente que juega. Yo solamente las colecciono, porque si le pones a jugar con ellas, pues acaban estropeándose. Y esto sigue más o menos como en la línea. Todas estas ya os sonarán. Digamos que es más de lo mismo, pero con algunos detalles, ¿no? Novedosos. Tema este. De las cartas en 3D, que están bastante bien. Y ahora llegaríamos a las capturas de imágenes, ¿vale? Algunas están bastante curradillas, están bastante bien. Otras os sonarán ya. En el tema de cuando era la imagen con el fondo como un transparente, que tenéis que ponerle a mano para ver el fondo, ¿vale? Pues esta es una de ellas, pero bueno, esta es nueva. Y ya está. Esta es pues para jugar mi poder. Si tienes al menos 4 esferas de dragón, busca una transformación de tu personaje en tu mazo y úsalo como personaje activo, ¿vale? Esto también es novedoso de este año. Si os han encolomado alguna en italiano, pues esto estará en italiano. Esta es también de la primera edición que sacaron de la minicas, la roja, si la recordáis, al igual que esta. Pero bueno, hay algunas que, como os digo, son novedosas y llaman bastante la atención. Vale, un detalle a destacar, ¿vale? Si hacéis intercambios por internet, yo te mando los cromos y tú me los mandas a casa. Consejo, para que no os pase esto, si podéis ver esta pedazo de burbuja que es quemado, ¿vale? Normalmente la gente cuando intercambia, aparte de ponerlo en el sobre de correos, lo suele poner en un sobre de plastiquito tipo como este, para protegerlas mejor y que no se muevan por el sobre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al ser tan finas, 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 si las juntamos plástico con plástico, a veces en la clasificadora de correos, se queda atascada y se queman. Da igual que haya una, dos, que treinta. Se queman todas. ¿Vale? Este fue un cambio de cinco láminicas y me llegaron todas quemadas la carta y el sobre. Consejo, para que no os pase eso, si intercambiáis, esta vez no la coloquéis en un sobre de plástico. Envolverlas en papel, ¿vale? Así evitaréis que os lleguen los cambios así y que la gente se os queje de que vuestros cambios llegan mal cuando no tenéis la culpa. Seguimos con las capturas de imágenes. Algunas bastante curradas. Esta es bastante chula. No se había visto hasta ahora. Al igual que esta. Y aquí viene otra de las partes novedosas. Las técnicas, ¿vale? Estas son las técnicas de cada uno de los personajes, de cada momento de su vida. Y la verdad es que hace bastante atractiva la colección esta que en un principio no llamaba mucho la atención. De esta no puedo deciros precio por el momento porque es muy nueva, entonces no se ha visto por eBay ni nada de eso, colecciones completas. Simplemente he visto sobres a la venta o lotes pequeñitos, pero no he visto tema de precios, ¿vale? Yo fui comprando sobres, la fui completando y fui intercambiando entre otros usuarios hasta que la completé. Y aquí llegaríamos a las últimas. La última sería el Dragón Sharon, la 160. Es una de las colecciones más cortitas que ha sacado Mundicromo. Raro, pero sí, así es. Luego te viene con un póster que es para jugar al juego. Esta parte sería la tuya y la de aquí, la del contínquera. Bueno, el oponente, ¿vale? Que no me sale. Entonces, pues, nos pones cartas de acción, personaje activo, esferas de dragón, mazo de juego y mazo de descarga. Pero bueno, ya os digo que yo no las utilizo para jugar. Y nada, este sería el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chao.